Llega el informe que Erin Pease nunca hubiera querido que salga a la luz. Energía 0.3. Un documento sobre el modelo energético que dará por tierra con tus creencias y te dará más miedo que Freddy Krueger. Las renovables son intermitentes y dependen de factores externos no gestionables, como el viento o el sol. La única energía autóctona de España es el carbón, y por eso la tenemos que seguir apoyando. Tiene que haber energía nuclear, que hoy es más barata y que hoy es más limpia. Un informe riguroso, bueno, algo así. Y energías renovables, esas que nos cuestan un riñón. El carbón puede ser verde, sostenible y generador de riqueza. Con opiniones certeras, o quizás no. Temer a la energía nuclear es como tener miedo a los eclipses de luna o de sol. No poner en marcha jamás proyectos como el protocolo de Kyoto, que son políticas puramente fascistas o comunistas. Son las que ponen en marcha franco de racionamiento económico. El precio de la energía no atiende a ideología. Afirmaciones para nada interesadas. Nunca verán un Ferrari eléctrico porque no creo en los coches eléctricos. Y datos, o cosas parecidas. Cada empleo verde creado destruye 2,2 puestos del resto de la economía. A mí me gustaría que se le explicase a la gente qué es lo que prefiere. Si prefiere un grado más en 100 años, o lo que prefiere es pagar el doble por la gasolina de su coche. Y argumentos irrefutables. La tecnología nuclear ofrece seguridad de suministro. Confiabilidad de suministro. No emite CO2. No hay emisiones de CO2. Y sus residuos son reciclables. No leas el informe Energía 3.0 de Greenpeace. Lee el informe 0.3. No sabemos si es verdad. Pero es mucho más divertido. No hay emisiones de CO2. 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 ¡Gracias!